¿Listo para una nueva aventura con animales? Tendrás que identificar el animal en esta dosis cultural basada en el sonido que emite. Buena suerte. Los animales de la primera ronda son los siguientes. Veamos si puedes identificar el primer animal. Fue un lobo. Este animal es bastante imponente. Sonó como un león. ¿Estás familiarizado con el animal? De hecho, fue un murciélago. ¿Qué animal fue ese? Así es, es el pato. Este animal es bastante grande. Era un elefante. ¿Qué animal hace ese sonido? Un pollo, por supuesto. Había un chimpancé. Fue un delfín. ¿Puedes identificar al animal? Fue una serpiente de cascabel. Fue una serpiente de cascabel. Solo un animal emite ese ruido. Era una vaca. Un loro, ¿quizás? Mantente al día con todos nuestros desafíos de animales suscribiéndote al canal. Fue una serpiente de cascabel. Una oveja. Pasemos a la segunda ronda de inmediato. Presta mucha atención. Fue un sapo. Fue un sapo. Es probable que ya tengas uno. Sí, eso es correcto. Un perro. Un perro. Fue un grillo. ¿Estás familiarizado con el animal? Una cabra. Eso es. Era una abeja. Un pavó. Eso es. ¿En un solo segundo lo adivinaste? Ese sonido es inconfundible. Un gallo. Eso es. Un animal. Un caballo. Sigue así. Ya quedan muy pocos animales. Era una ardilla. Por supuesto. Un cerdo. Eso es. Continúa. Ya casi has terminado. Fue una paloma. Una hiena. Eso es. Mira el video que está reproduciéndose en tu pantalla si deseas seguir participando en más desafíos de animales. Y para asegurarte de no perderte el mejor contenido, recuerda suscribirte al canal. Mantente atento a la próxima dosis de cultura. Adiós.